Todo lo que quiero de tu espalda es el querido Contigo, contigo Eres mi favorito Contigo, contigo Todo lo que quiero de tu espalda es el querido Querido, querido Nos vamos nuevemente y paciente Hasta que salga el sol Con sus luchas en el sanz Mi gran amor dando en heart Oh, my this is fair El que que ve, ya hay en el rey tú y yo Solo pura pasión dentro de tu corazón Men y timido, mi sueño eres tú Pero sin ti me te knifú, Juana tú Contigo, contigo Todo lo que quiero de tu espalda es el querido Querido, querido Tú eres mi favorito Contigo, contigo Todo lo que quiero de tu espalda es el querido Qué rico, qué rico Tú eres mi favorito La noche se ve bella No la hay en nada Me rompeso mi amor Que caigna mi fiesta Que se fúca mi fiesta No lo puedo soportar Que brengme el deval Y hay en el rey tú y yo La aventura comenzó La vida me lo enseñó Men y timido, mi sueño eres tú Pero sin ti me te knifú, Juana tú Contigo, contigo Todo lo que quiero de tu espalda es el querido Qué rico, qué rico Tú eres mi favorito Contigo, contigo Todo lo que quiero de tu espalda es el querido Qué rico, qué rico Tú eres mi favorito Contigo, contigo Contigo, contigo Me lo enseñó Mi sueño eres tú Pero sin ti me te knifú O volar tú Contigo, contigo Todo lo que quiero de tu espalda es el querido Qué rico, qué rico Tú eres mi favorito Contigo, contigo Contigo, contigo Contigo